¿Sabían ustedes que Karlo Vázquez es mejor conocido por ser la nueva voz de Sella dentro de los Caballeros del Zodiaco? A este paso nos quedaremos sin tiempo mientras damos vueltas. Algún ataque nos está deteniendo. Pero él también fue la voz de Karako de Bennu en The Lost Canvas. Yo poseo la mayor velocidad de todos los espectros. Y esa es mi verdadera arma. Al igual que la voz de Tana Toss, Dios de la Muerte, en la versión de televisión de la saga de Hades. Aunque fue un milagro que hayas logrado atravesar el Muro de los Lamentos, no cualquiera llega con vida a los Campos Elicios. Y desde luego también la voz de Miller en Sella Omega. Pero qué pesadilla tan divertida, Fenix. ¿En verdad creíste que esa ilusión sería tan fuerte como para destruir mi mente? ¿Y ustedes sabían o no sabían?